Fuerte los aplausos porque ha venido un amigo que va a llevar adelante esta sección siempre Y que empieza hoy, eh Fuerte los aplausos para mi amigo escritor, director de la revista Trompetas Completas también De la revista Si Suena también Fuerte los aplausos para Pablo Doncelli Que va a venir acá a llevar la sección adelante que se va a llamar Cuentos Entre paréntesis, cuento de fútbol, de deportes, etcétera, etcétera, etcétera Cosa que por ahí hacíamos, pero que ahora lo hará un experto ¿Cómo andas amigo? ¿Todo bien? Hola, muy bien, un poco nervioso Muchísimas gracias por la invitación y fascinado por esta nueva experiencia Bueno, la verdad que sos de casualmente, en lugar de hablar, que pasa en la radio, de escribir Y sí ¿Es tan distinto? Y es como intimidante un micrófono muy cerca Por ahí, es como el papel en blanco Y sí Más o menos, ¿no? Hay que enfrentar, son miedos a los que hay que enfrentar Bueno, hemos empezado a desandar esta sección En la cual Pablo nos va a leer Algunas cosas grabadas Y después otras que nos va a recomendar Cuentos de un montón de gente que le gusta a él Y que probablemente nos guste a nosotros Contamos, ¿con qué vamos a empezar hoy? Bueno, traje una carta de Osvaldo Soriano a Eduardo Galeano Y ya les voy a, después de la lectura de este texto, vamos a hablar sobre eso Bien, esto es lo que ya está, ¿no? Sí, eso ya está grabado Pido disculpas Hice lo mejor posible Pero bueno, esto es lo que salió Por favor, ¿eh? Vamos a escucharle Entonces, una carta de Soriano a Galeano ¿Digo bien? Dice bien Perfecto Por el señor Pablo Doncelli, una carta aquí Ese texto es de Osvaldo Soriano Ah, bien, sí, sí, por eso Digo por, porque lo grabaste vos Este, que no lo he escuchado Al igual que ustedes Así que nos vamos a llevar la grata sorpresa y la emoción Y después charlamos un poco de eso Soriano le escribía a Galeano A ver Gol de San Filipo Querido Eduardo Te cuento que el otro día estuve en el supermercado Carrefour Donde antes estaba la cancha de San Lorenzo Fui con José San Filipo El héroe de mi infancia Que fue goleador de San Lorenzo cuatro temporadas seguidas Caminamos entre las góndolas Rodeados de cacerolas, quesos y ristras de chorizos De pronto Mientras nos acercamos a las cajas San Filipo abre los brazos y me dice Pensar que acá se la clavé de sobrepique a Roma En aquel partido contra Boca Se cruza delante de una gorda Que arrastra un carrito lleno de latas, bifes y verduras Y dice Fue el gol más rápido de la historia Concentrado Como esperando un córner me cuenta Le dije al cinco que debutaba No bien empiece el partido Me mandas un pelotazo al área No te calentes que no te voy a hacer quedar mal Yo era mayor y el chico Capdevila se llamaba Se asustó Pensó A ver si no cumplo Y ahí nomás San Filipo me señala la pila de frascos de mayonesa y grita Acá la puso La gente nos mira, azorada La pelota me cayó atrás de los centrales Atropellé Pero se me fue un poco hasta ahí Donde está el arroz, ¿ve? Me señala el estante de abajo Y de golpe corre como un conejo A pesar del traje azul y los zapatos lustrados La dejé picar y ¡plum! Tira el zurdazo Todos nos damos vuelta para mirar hacia la caja Donde estaba el arco hace treinta y tantos años Y a todos nos parece que la pelota se mete arriba Justo donde están las pilas para radio y las hojitas de afeitar San Filipo levanta los brazos para festejar Los clientes y las cajeras se rompen las manos de tanto aplaudir Casi me pongo a llorar El nene San Filipo había hecho de nuevo aquel gol de 1962 Nada más que para que yo pudiera verlo Osvaldo Soriano ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La verdad, me encantó, ¿eh? Felicidades, sale hermosa la edición Muy bien, amigo ¿Cómo que no? Parece un profesional Sí, seguro Bueno, quería contar cómo llegó este cuento En realidad, cuando te vuelvo a agradecer la invitación ¿Sos hincha de San Lorenzo? No, eso es lo peor Soy de Boca Bien Pero bueno, en este caso Y justamente contra Boca, ¿no? Justamente contra Boca Sí, pero bueno Me gusta porque ahí primó la belleza del cuento, ¿eh? Capaz que... Usted, Charlie, no lo elegía, ¿eh? No, no, es más, yo le iba a preguntar Si le pasaba a su club, usted no lo elegía No, no lo elegía Ojalá hubiese sido Martín Palermo, qué sé yo No, no, no O sea, un gol a Boca, ni en los cuentos Peñalba menos, ¿eh? No, tampoco, tampoco Pero eso es muy valorativo, ¿eh? Muy valorativo el tipo de hincha de Boca Pero aún así Eligió y... El profesionalismo por delante El profesionalismo por delante Claro Lo que digo que... ¿Cómo llegaste? Te digo, creo que por él pasa más por una cuestión del respeto al arte Que de profesionalismo Papá, es lo importante, ¿eh? Es el amor a la obra Mira, empiezan a llegar los mensajes Qué hermoso cuento Te felicito, dice Xavi Tengo dos malos Leo después Hablaban de Vlad y sí Claro, no, que quería decir que Osvaldo Soriano sea buen escritor No quiero decir que elija bien un equipo de fútbol Por supuesto Son dos cosas muy distintas Totalmente de acuerdo Bueno, quería decir que yo tenía este libro cuando me invitaste De Eduardo Galeano En realidad estamos hablando del libro El fútbol a sol y sombra Y digo, seguro que acá encuentro algo... Valioso Algo bueno Algo valioso Y leyendo lo mejor que encuentro es algo que no escribió Eduardo Galeano Que lo escribe Osvaldo Soriano Y me pongo a pensar, ¿se molestará Eduardo Galeano de...? ¿De que usted elija el libro? El mejor texto del libro de Eduardo Galeano es de Osvaldo Soriano Y pienso que no, pienso que lo invitó porque... Lo admira, ¿no? Porque, claro Y solamente lo invito a él sabiendo que si hay alguien que puede hablar de fútbol Y que nos hizo viajar de un supermercado a la cancha de San Lorenzo De un lado al otro en este pequeño texto Es él, es Osvaldo Soriano Qué grande La verdad que a mí, hablando también del autor del libro que es Galeano Galeano tiene una cosa particular con el fútbol Le gusta mucho O no sé si le gustará mucho el fútbol O quizás todo lo que representa Esa cuestión romántica de la cancha Esa cuestión, este... Si se quiere, tan pintoresca que tiene Todo lo que rodea al deporte que es el fútbol ¿No? Así es, justo leyendo la portada del libro Me gustaría leer un... Sí, adelante Sí, sí Esto está en la portada del libro No tiene autor, posiblemente sea el mismo Eduardo Galeano Eh... o no Dice... Ha querido hacer con las manos lo que nunca pudo hacer con las piernas Cuando era niño Galeano quería ser jugador de fútbol Pero solo jugaba bien y hasta muy bien mientras dormía Muy bien, eh Impresionante La historia de otro artista más de tantos que alguna vez soñó ser jugador de fútbol, eh Impresionante Me encanta a mí, eh... personalmente Como el... 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 el amor que tiene Galeano por el fútbol Hay cosas que me gustan escritas, hay cosas que no tanto Pero en general me parece muy pintoresco esa cosa de... eh... amorosa que tiene por el fútbol Y preguntarte esto también Como escritor, eh... ha sido una situación recurrente En grandes escritores El fútbol o el deporte en sí Una situación de un lazo romántico bastante particular Incluso hasta con gente enorme como Borges Que no le gustaba, que habló, este... mal Pero que también habló de eso Y pienso muchas veces que uno escribe el beso que no pudo dar Eh... uno de los motores pienso que es... es eso De lo... una manera de vivir otras vidas que no... que no nos tocaron Qué lindo es Uno escribe el beso que no pudo dar, eh Tiene para escribir varios usted, Peñalba, eh Tiene para escribir un libro Y puede ser, eh Y puede ser ¿Charlie? Eh... Y... o sea... Ganar el campeonato que no puede ganar, mejor dicho Exacto Eh, Gus Sí Y yo voy a hablar con algún diario a ver si puedo ir sacando tomos Que hay, hay, eh Claro Que hay, hay A mí me gustaría, qué sé yo, este... Tener así una especie de revista El Gráfico, viste Dedicada a un campeonato que uno no puede ganar Y con el póster, digamos Sí Usted ha peleado varios, Charlie, eh Sí, hemos peleado varios Y en varios hemos quedado ahí en las puertas Sí, en las puertas Sí, señor, eh Bueno En las puertas del campeonato Claro, ¿cómo que no? Queda un cuentito más, eh Queda un texto que es mío Y... bueno Lo escuchemos No tiene título ¿De qué habla? O... o... ¿Por qué lo escribiste? ¿Desde dónde? Es un texto que... Que lo escribo desde la emoción Eh... Desde algo que me conmovió mucho Eh... y tiene que ver con los sucesos de diciembre Digamos, el fútbol en este caso está como... Como una excusa porque... Bueno, ya van a ver por qué Bien, los sucesos del 9 y 10 de diciembre Los saqueos, todos que vivimos acá en Tucumán Esa situación tan particular y desagradable Que nos ha tocado vivir el año pasado Y ojalá, esperemos que no se repita Cuentos Aquí en Club 3 de Febrero A cargo del señor Pablo Doncelli Que también es autor de esto que vamos a escuchar No dijeron nada las crónicas de esos días Pero en el Parque 9 de Julio Se estuvo a punto de realizar un partido de fútbol Entre los saqueadores y los cuidadores El mejor de los espectadores, Firpo No se quería perder ese espectáculo Del que tanto le habían hablado Y gestionó el duelo Sabemos que en estas latitudes Hablamos de la pelota Y todos quieren dirimir sus diferencias Dentro de una cancha Los saqueadores confiaban en su agilidad Y su picardía aprendida en su eterno potrero Por su lado Los cuidadores sabían de su buen porte físico Y habían visto demasiadas veces al Barcelona de Messi Como para no hacer bien las cosas Los saqueadores esperaban ansiosos Lograr una revancha anhelada hace cientos de años Y los cuidadores esperaban confirmar para siempre Con un triunfo categórico su condición de propietarios Los cuidadores pensaban que sus oponentes A los cinco minutos no iban a jugar más Porque eran vagos Los saqueadores Pondrían la pierna fuerte Porque así su rival Se volvería temblando a su casita Pero basta de especulaciones Ambos bandos se encontraron en el césped del parque A las cinco de la tarde Ambos equipos llevaron sus hinchadas Firpo había llevado una sillita playera Y lucía en pecable con su saco blanco Sobre la conservadora Esperaba una copa Que él personalmente le entregaría al ganador En caso de empate Se definiría por penales El árbitro tocó el silbato Para que los jugadores se alistaran No había pelota Los saqueadores decían que la tenían que poner los cuidadores Porque el gorrito siempre era el dueño de la pelota Los cuidadores decían que la trajeron Pero que los saqueadores la habían robado Pronto el intercambio de opinión Se fue convirtiendo en discusión e insulto Y cuando se estaban por ir a las manos Y Firpo se alistaba para presenciar una gala boxística de proporciones Alguien sugirió que cada uno mejor se vuelva a su trinchera Si lo mismo ya se iban a encontrar Primó la cordura La pelota no estaba allí La tenía la policía La pelota no estaba allí La tenía la policía Muy lindo Intenso y fuerte también Como lo que ha pasado Como lo que ha pasado, claro Pero me encantó Me lo imaginé Al césped del parque Como un colosal estadio allí Para Tan tremendo partido Me encantó, ¿eh? Sin palabras Sí, yo no puedo decir nada No, me encantó Muchachos Sí, no, la verdad que Me quedé pensando Me pintaron las imágenes ahí en la cabeza Y sobre todo el remate con que la pelota la tenía la policía O sea, la verdad que me dejó ahí sin palabras Te digo, la pincho a la tribuna nomás Esa es la única macana O sea, la tenía la policía y se fueron a la mierda Peñalba La verdad que yo no entiendo mucho de esto, ¿no? Del tema literal de arte, no Pero la verdad que ¿Cómo no entiende? ¿Le gustó o no? Sí, sí, me gustó Me gustó el cuento, como dice Charlie El final estuvo inesperado, estuvo bueno Pero la verdad que La verdad que como decían No entiendo mucho, pero sí me gustó Si a usted le gustó Es todo lo que hay que entender, ¿eh? Yo probablemente tampoco soy un entendido Pero bueno, leo Hay cosas que me gustan Hay cosas que me emocionan Y hay cosas que me conmueven Y otras que no me gustan tanto Y es todo por lo que podemos guiarnos, ¿no? El arte Termina siendo una interpretación De cada uno Sí, lo que estaba pensando Y que puede llegar a tomar vigencia Este texto En este día de hoy Y ayer El tema de las noticias De la justicia Sí Ajusticiamiento 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 Por mano propia Que es algo que me parece terrible Y que creo que si uno tiene un micrófono Tiene que pedir cordura Tiene que pedir Que se piensen Varias veces Las cosas Antes de hacerlas Y bueno Eso Sí, hoy hablamos Un cachito de eso Al arrancar el programa Este Y vuelvo a decirlo, ¿no? Aprovecho para cerrar el tema Nosotros aquí Muchachos Este Gente de bien Gente que vive En una sociedad Tenemos que apostar Y seguir creyendo en la justicia Las noticias dicen Que siguen los lichamientos En el país Hoy o mañana También hubo A una turista Le sacaron un reloj Y un actor Un actor No me acuerdo el nombre del actor Que estaba acá en las noticias Ayudó a que lo pararan Y obviamente La gente le pegó No, tremendo Al delincuente Che, contame ¿Qué está pasando en este momento? ¿Y qué pasó ayer, Adolf? Eh, ¿en qué? ¿En qué? Acá, Champions En la Liga de Campeones Está ganando el Real Madrid 1-0 al Borussia Dortmund A los dos minutos Lo hizo Gareth Bale Recordemos que es el partido de ida Por los cuartos de final De la Champions Ayer jugó Barcelona Empató 1-1 Con el Atlético de Madrid Y complicó Y rifó Se diría Como tiene mucha gente Su clasificación a las semifinales No rifó nada Clasifica el Barcelona Muchachos La verdad que el planteo Del Atlético de Madrid En el segundo tiempo Inteligente Inteligente Pero muy defensivo Demasiado para pasar a semifinales Me llama la atención Porque Charly dice Pase a Barcelona Pero yo pensé que Charly Lo iba a defender Al Atlético de Madrid No, me gustó Me gustó el planteo Duro, peleador Italia tiene un corazón azul Azul italiano ¿Sabe por qué? Porque el técnico Se lo dirige No es el típico entrenador Que tiene esa ideología de juego Lo dirige Pica Piedra de Simeone Esa es la verdad Y claro Pica Piedra No, yo consiguió a Simeone Celotti Lo dirige al Atlético de Madrid Y va a jugar la vuelta Bueno, ahí sí Está complicado el Barcelona Pero ahora no Lo dirige Simeone Y no En algún momento Van a quedar mal parados Lo dirige Mourinho Lo dirige Mourinho En algún momento En algún momento van a quedar mal parados Y va a aprovechar Messi Y compañía No es el típico entrenador Que sepa darle su ideología a los dirigidos Están los muchachos de Metamall Amigos Se viene ahora en un ratito 59 de las 3 de la tarde Vamos a despedirlo con un floerte aplauso Hemos inaugurado sección que nos encanta Y la vamos a repetir todas las semanas Cuentos aquí en Club 3 de Febrero Por el señor Pablito Donsegri Muchas gracias amigo Muchas gracias a vos Muy feliz La verdad nosotros también Y hoy a la tarde Ya van a poder encontrar los cuentos